Te escondes el mundo, yo me dueñaré de tu mundo Ensóñate que el camino, voy a cambiar tu destino Y hoy, hoy es el de olvidar, el pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo, tu mente plasmaré Y hoy, hoy es el de olvidar, el pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo, tu mente plasmaré Yo me le acerqué y luego la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Me le acerqué y luego la miré Entre pan de copas, una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo te escondes el mundo, yo me dueñaré de tu mundo Ensóñate que el camino, voy a cambiar tu destino No solo hace falta una mirada Y un par de palabras Para que lo muerto ahora me va a pasar Estoy lista para el 2013 ¡Suscríbete al canal!